Yo no sé mucho que ella me enseña Debo decir que yo caí por una salvadoreña Como dice, que no quiere y que pravice No tire el ritmo con el que me desdice Como si hay agua, que no le apaga Agarra el micro, que no le apague la gente Con el rato para el aire Y pravice grita el tema es del padre Para la chica, que la chica no le cuadre En Guatemala, ahí me dice de tu madre Es lo que no me detengo Es las rimas que yo mantengo En el momento que me señala Que me saluda, yo soy de Guatemala Mucho gusto, yo le pongo presión Yo le pongo presión Saben que yo nunca paro Esta miedo es un descaro Dicen que ella es una perra Ella me corta como sierra Y ya saben que la extraño Que pienso en ella todo el daño Del día y de noche, que esto es un derroche Que yo estoy sudando, que me pongo coche Dicen que no lo quiero Mucho más, saben que la gente se sufre No, 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 no No me importa No me importa Yo no lo hago por ella Si se haga miedo Por la distancia Ya saben que yo a ella le acerco Si, si, si Si son por ellas O unas penas Nada me importa, todo lo hago por ella Si son rompientas o unas perras Nada me importa, yo solo hago por ella